El Gobierno de España ha hecho la peor gestión sanitaria del mundo, no del mundo desarrollado, sino de todo el mundo. Como consecuencia de la desastrosa gestión del señor Pablo Iglesias, a quien correspondía la vigilancia y el cuidado de las residencias de ancianos, han muerto decenas de miles de ancianos, decenas de miles de ancianos. Y el comentario de este señor, aparte de intentar endelgárselo a Isabel de Azayuso y decir que tiene que ir a la cárcel, hay que tener cara dura. Pero ¿cómo eres tan sinvergüenza y tan cara dura? Es que no hay por dónde cogerte. La culpa es tuya. Los responsables de las residencias han estado durante meses y meses pidiéndote audiencia y no los has recibido a ninguno. Y los muertos no son de Madrid, son de todas las residencias de España. Este tío tiene, iba a decir sobre su conciencia, no tiene conciencia, por lo tanto le da exactamente igual. Por culpa suya, por su negligencia absoluta, han muerto decenas de miles de personas. Decenas de miles de personas. En cualquier país este tío habría sido procesado y estaría en la cárcel. Y aquí ya ven ustedes tirando balones fuera. Bien, durante el año pasado nos ha endeudado el señor Sánchez en 150.000 millones de euros. Señoras y señores, 150.000 millones de euros. Pero ¿qué rayos han hecho estos tíos para endeudarnos en 150.000 millones de euros y arruinar a las próximas generaciones durante los próximos 50 años? Es increíble. Bueno, entre otras cosas, han enchufado, señoras y señores, para que lo sepan, a 145.000 indocumentados pertenecientes al sol.